Horacio Calarco, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, habló sobre lo que dejaron las dos asambleas que se celebraron en la noche del martes en la sede del sindicato. Estos encuentros se desarrollaron de cara a la paritaria municipal que todavía sigue abierta y a la espera de un acuerdo con el gobierno de Víctor Ayola. Este es el podcast de Chacabuquero y esto es lo que dijo Horacio Calarco. Por lo que se pretende, que hubo más de 123 compañeros presentes, se aprobó todo, pero hubo un gran debate en la asamblea extraordinaria, que hay mucha firmeza y mucha determinación en los trabajadores y la información que tenemos del resto del hogar de trabajo también. Esto empieza a visorarse de una gran conflictividad si es que el gobierno no entiende el diálogo que le proponen los trabajadores. No tenemos ningún dato de qué es lo que va a seguir pasando, solamente un corrillo, como vos sabés, de que la semana que viene iban a convocar. Pero la verdad que, vamos a ver, lo que sí se definió también es que una medida de paros y también de movilización. Así que vamos a ver cómo se define, qué cartas juega el gobierno local. Nosotros pretendemos llegar al mejor acuerdo posible. Esperemos que el gobierno esté abierto a eso. Y si no está abierto, no nos importa. Vamos a seguir en lucha. Estamos en pie de lucha. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y recuerden que pueden encontrar a Chacabuquero en Anchor, Spotify y TuneIn Radio.